Buenas noches amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado hoy a Roberto Yusti. Roberto acaba de publicar un trabajo en el diario El Universal que a mí me impactó mucho. En los últimos cuatro años nosotros nos hemos venido acostumbrando a la degradación del Estado de Derecho, a la constitución de un Estado delincuente en donde vemos cómo a diario son asesinadas personas por las calles de toda Venezuela sin que jamás se encuentre a los culpables, sin que jamás se establezcan responsabilidades. Durante estos cuatro años hemos visto también el saqueo del tesoro público. Aquí han ingresado más de 120 mil millones de dólares y Venezuela está hoy a los niveles que tenía hace 50 años. O sea, como si no hubiese pasado nada en los últimos 50 años. Y ahora esta denuncia que presenta Roberto, que tal vez es la más grave que yo he oído, porque es un ejemplo de cómo Venezuela ha ido perdiendo soberanía y las Fuerzas Armadas han perdido por completo la idea de cuál es su misión, de cuál es su objetivo dentro de una sociedad democrática, dentro de un país independiente. En este trabajo, Roberto, tú señalas que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, una guerrilla considerada como terrorista por la mayoría de los países civilizados del mundo, está actuando impunemente dentro de Venezuela, entrenando a unas mal llamadas fuerzas bolivarianas de liberación con la complicidad de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Tú quisieras explicarnos esto en más detalle? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Marcel. Y en segundo lugar, tendría que decirte que no soy yo quien lo dice. Es un informe de los cuerpos de seguridad colombianos denominado Presencia Subversiva en el Norte de Santander. Es decir, una investigación de inteligencia que hicieron los organismos de seguridad colombianos y que solamente engloba los estados Táchira y Zulia, que son las entidades venezolanas que hacen límites con el departamento del Norte de Santander. O sea, aquí esto no se refiere a los casos de Apure y Amazonas y Varina. Nada de eso. Solamente son dos estados. Dos estados en los cuales, según el informe de los cuerpos de seguridad colombiana, repito, existen más de 16 emplazamientos guerrilleros. 11 en el estado Zulia y 5 en el estado Táchira. Entre esos 16 emplazamientos guerrilleros hay un centro de entrenamiento establecido por la FARC en territorio venezolano, donde reciben instrucción militar los miembros de las llamadas Fuerzas Bolivarianas de Liberación, que no es otra cosa, sino que el brazo armado del chavismo. Hay dos hospitales donde atienden a los heridos en los combates que ocurren en Colombia y que son traídos a Venezuela. Hay dos cooperativas en Río de Oro, de acuerdo con este informe. Y aparte de eso, hay en el Táchira una serie de campamentos fijos donde, se presume, se encuentran algunos de los más cospicuos colombianos secuestrados por la guerrilla. Ahora, tú has estado en la zona. Efectivamente. ¿Y has visto tú en la zona? Bueno, yo tengo ocho años recorriendo esas zonas, pero en el último recorrido que hice, que fue en marzo de este año, es decir, hace aproximadamente un mes, yo ya, al segundo día de estar trabajando la zona de Machiques, Cacigo el Cubo, me dicen algunas personas que ellos tienen conocimiento de la existencia de un campamento guerrillero en un asentamiento campesino llamado San Benito, que queda a unos cuatro kilómetros de la carretera negra Machiques-Colón, Machiques-La Fría, y equidistante, diez kilómetros, a dos puestos militares. Uno que se llama Mi Ranchito, perteneciente a la Guardia Nacional, a los comandos rurales de la Guardia Nacional, cuya labor es precisamente resguardar la frontera, y otro perteneciente al Teatro de Operaciones Número Uno del Ejército, que se llama Socoabó. Yo, muy escéptico, me fui a verificar la información porque me parecía increíble que en esas cercanías, en el radio de acción inmediato de dos puestos militares, tan cerca de la carretera negra, pudiera existir un campamento de 400 guerrilleros, como se me decía. Con la colaboración de un baquiano nos acercamos, tomamos la carretera de tierra, que era una vía de penetración en muy mal estado, recorrimos cuatro kilómetros, llegamos a un sitio donde había una zanja que yo presumo había sido hecha exprofeso para evitar el paso de vehículos, decidimos seguir a pie para llegar al fin del asunto y verificar lo que era la denuncia. Y en el momento en que estamos dando la vuelta para estacionar el vehículo, nos encontramos en la parte de atrás de una casa abandonada, con guerrilleros de la FARC, que yo identifiqué fácilmente, primero por su manera de hablar, segundo por la vestimenta, y tercero porque tuvimos un intercambio de palabras muy breve, por cierto, porque evidentemente no podíamos decirles quiénes éramos, ni en qué andábamos, porque no estaría yo en este momento aquí contándote eso. Nos hicimos pasar por contratistas de la obra, le dijimos que, bueno, que dónde estaba el campamento, no estaba un poquito más allá, ellos pensaban que nosotros nos referíamos al asentamiento campesino, ellos, nosotros nos referíamos al campamento. Dimos la vuelta y regresamos. Bueno, allí quedó confirmada la presencia de estos guerrilleros, pero no solamente eso, Marcel, sino que a los tres días, este campamento fue atacado por los paramilitares. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que eran quienes estaban apoderadas de ese territorio, recibieron en esta oportunidad apoyo de las FBL, es decir, de sus alumnos de la guerrilla venezolana, pero por si fuera poco, luego se presentaron aviones Bronco F-16 y helicópteros artillados de la Fuerza Aérea Venezolana. Una de esas naves, de acuerdo con el informe colombiano, porque esto no lo estoy diciendo yo, sino está en el informe colombiano, fue impactado por los proyectiles que disparaban los paramilitares colombianos. De acuerdo con la información que yo tengo, no está en el informe, hubo ocho muertos en ese combate. ¿Y a ti te merece fe este informe? Porque si un periódico tan serio como El Universal y un periódico tan serio como tú no le hubieran dedicado primera página y luego la página dos. Es un informe de los cuerpos de seguridad colombiana, y eso yo lo puedo garantizar plenamente. Y yo me imagino que después de tantos días, a una semana de haber hecho las denuncias, ya si fuera falso, creo que las autoridades colombianas habrían hecho el desmentido oportunamente. Sin embargo, pues ni las autoridades venezolanas ni las colombianas han dicho absolutamente nada. Con lo cual yo creo que queda confirmada la veracidad de ese documento. Pero el gobierno de Colombia sí se ha quejado mucho de la actitud tolerante, comprensiva y de colaboración de Venezuela, del gobierno venezolano con la guerrilla colombiana. No, efectivamente. Y yo estoy casi seguro, Marcel, aunque no me consta, por supuesto, que el presidente Uribe entregó este informe o parte de este informe al presidente Chávez en la cumbre que realizaron en Puerto Ordaz. Porque me parecería increíble que se reúnan dos presidentes a hablar solamente de comercio, cuando en este problema, que es tan grave, no solamente para nosotros, porque nos estamos colombianizando, sino para Colombia, porque cada día la guerrilla resulta, el gobierno de Venezuela resulta más vital, más importante para el sostenimiento de la guerrilla, parecería increíble que el presidente Uribe no le hubiera planteado este problema al presidente Chávez. Ahora, junto con el informe y el reportaje que tú escribes, el Universal tiene una referencia al caso de Varinas. Tú te refieres básicamente a los casos de Zulia y Táchira. Pero publica una noticia firmada por Oscar Medina, donde dice, tienen apoyo de los Chávez en Varinas. Y como una de las características de este gobierno ha sido el poner a la familia en cargos claves, en cargos de importancia, me llamó la atención este titular. No solamente por el hecho de que en Varinas también está ocurriendo este fenómeno de la participación de la guerrilla colombiana formando guerrilla en Venezuela, sino de la participación de los Chávez en todo este episodio. Por supuesto, porque todo esto fue una parte de una estrategia dirigida a la destrucción del aparato productivo. Mientras que en Caracas, a través de la negativa, a darle dólares preferenciales a los industriales y a los empresarios, están destruyendo la industria venezolana. Allá en el campo lo que hacen es utilizar primero la presencia de la guerrilla, que por supuesto corre a los propietarios de fincas porque se ven sometidos a la extorsión y al secuestro permanentemente. Y por otra parte acuden al expediente de la invasión. Invasión que además son apoyadas por las FBL, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, y en última instancia por los efectivos del Ejército. De manera que en Barinas, en el último mes, se han producido más de 50 invasiones de fincas, despojos simples, sin que a los propietarios se les dé ninguna justificación, se les dé ninguna garantía. Y quienes han perdido todo el trabajo de dos y hasta tres generaciones, sin que nadie pueda dirigirse a nadie para ver qué se puede hacer por eso. Sin embargo, en esa misma zona, no veo por qué hablas que hay tanta inseguridad, porque recientemente, por un precio muy importante, el Capitán Rodríguez Chacín compró una finca muy grande, una finca enorme. Sí, bueno, me imagino que él debe tener la protección de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, porque como tú debes saber, una de las denuncias que hicimos en su momento a través del testimonio de numerosos ganaderos y comerciantes, es que entre los jefes de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación se encuentra el Capitán Rodríguez Chacín, quien ha obtenido pingos beneficios de los secuestros. Él ha actuado ante las guerrillas colombianas como gestor venezolano, como representante, como enlace del gobierno venezolano, para la liberación de cautivos venezolanos en manos de la guerrilla colombiana, lo cual, pues en el fondo, uno puede considerar que es loable. El problema es que el Capitán Rodríguez Chacín ha cobrado su tajada en todo esto, y incluso ya se conocen pruebas, recibos, por ejemplo, facturas del secuestro de esta niña, Nelly Carrero, en el cual se cobraron 300 millones de bolívares, y donde aparece la firma de Rodríguez Chacín y de un comandante jerónimo en representación de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. De manera que esa es la situación en la frontera. Lo más terrible de todo esto, Marcel, porque se habla de campamentos, se habla de invasiones, se habla de presencia guerrillera, pero una cosa es decirlo en la capital y otra es sentirla en la frontera. ¿Sabes que una de las cosas curiosas es que la guerrilla, cuando cobra la vacuna, está, más bien es cobrando un impuesto. Ese impuesto le garantiza al propietario de la finca que no le van a robar una sola res, que va a tener seguridad personal garantizada y que va a estar completamente protegido. Es decir, en este momento, y desde hace muchos años además, la guerrilla está ejerciendo el papel del Estado en densas zonas de la frontera venezolana. El problema es que la justicia guerrillera, el Estado de Derecho, entre comillas, de la guerrilla colombiana es de carácter totalitario, yo diría casi feudal. Allí cuando consiguen a una persona robando una cabeza de ganado, simplemente le pegan un tiro en la cabeza y se acabó. Más o menos no hicieron lo mismo en Cuba, con unas personas que trataron de escaparse del Mar de la Felicidad, los agarraron y los fusilaron. Así es. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo en Venezuela, cada vez más adentro del territorio venezolano, porque yo ya tengo noticias de que están robando vacunas en Chaguaramas y en Valle de la Pascua, Estado Bárbico. Vamos a cumplir unos compromisos. A regreso quisiera que regresáramos al tema de qué es lo que está ocurriendo. O sea, ya nos ha dado los detalles de Zulia y Táchira, pero qué es lo que está ocurriendo en Barinas, en Apure, en Amazonas. ¿Cómo no? Ya regresamos. Cuando uno oye testimonios como este, que acabamos de oír de Roberto Yusti, cuando uno ve lo que ha ocurrido con Petróleos de Venezuela, convertido hoy en día en PPT, a una filial de un supuesto partido político llamado el PPT, cuando uno ve la impunidad con la que circulan por la calle alrededor de 30.000 homicidas que hemos tenido en los últimos cuatro años, cuando uno ve el saqueo de las reservas internacionales de Venezuela, el empobrecimiento colectivo que ha habido en el país, las casi dos millones de personas que han perdido su empleo durante estos cuatro años de gobierno, uno no entiende la importancia del referéndum revocatorio. O sea, solamente a través de una elección libre, abierta, democrática, el país puede decidir si quiere seguir por este camino o si quiere buscar una alternativa democrática. Sí, yo creo que incluso la gente que votó por Chávez quiere la alternativa democrática, porque muchos de los votantes de Chávez suponían que iba a ser otra la tendencia, iba a ser otro el camino, iba a ser otro la búsqueda de horizontes adelantada por el presidente Chávez. Creo que a estas alturas se han dado cuenta de que al presidente Chávez lo que lo anima, y eso sí lo sabíamos bastantes personas en el país, creo que la mitad del país lo sabía, el presidente lo que está buscando es consolidarse como un autócrata, con un proyecto revolucionario a plazo indefinido, para establecer en Venezuela un régimen colectivista de carácter totalitario comunista. Creo que eso está perfectamente claro, no queda la menor duda, y el gobierno no ha terminado de quitarse la careta democrática, porque internacionalmente no le conviene el aislamiento. Ahora, por supuesto que nosotros, como venezolanos, como demócratas, tenemos que seguir luchando por las salidas políticas, por las salidas electorales. Pienso, sin embargo, Marcel, que va a ser muy difícil lograr el objetivo, porque hay un primer obstáculo que no ha sido superado, y que está allí como una piedra de tranca que parece casi definitiva, que es la conformación de la Junta de Directiva del Consejo Nacional Electoral. Creo que mientras más se demore el nombramiento de esta directiva, pues el gobierno va a contar con más puntos a su favor. Mientras más se demore el nombramiento de estas personas, pues más se va a denomorar la realización del referéndum revocatorio. Y, por supuesto, el gobierno en la Asamblea Nacional Legislativa, pues está haciendo todo lo posible por sabotear el proceso, a pesar de que para la elección de estos cinco miembros hacen falta las dos terceras partes de la plenaria de la Asamblea Nacional Legislativa, cosa que ninguna organización tiene, ni la oposición ni el gobierno. Lo ideal sería que se nombraran dos personas adictas al gobierno y dos personas en la oposición, y que se buscara un quinto miembro que gozara, quizás del respeto, del respaldo y el apoyo de la totalidad del país. Pero en este momento de división tan profunda que existe en Venezuela, en este momento de radicalismos extremos en el cual pareciera no haber puntos de acuerdo, resulta muy difícil encontrar a esa persona. Y creo que no existe en el gobierno la voluntad de hacerlo. De manera que ese es un primer obstáculo que vamos a tener que confrontar y que hasta el momento no ha sido resuelto. Luego vendrían otros problemas que el gobierno va a tratar de oponer, la sedulación de colombianos, la sedulación de chinos. ¿Qué información tienes tú sobre la sedulación de colombianos y sobre la sedulación de chinos? Que se ha hablado mucho de eso. De hecho, el director de la DIEX, en días pasados, dijo que él estaba ahí para garantizar que Chávez ganara las elecciones. Bueno, imagínate tú, si lo están reconociendo abiertamente. Pero la información que tengo yo es la que tiene la mayoría de la gente. Es decir, hay un diputado por el Estado Zulia, Julio Montoya, quien ha estado denunciando la existencia de centros de adulteración de documentos donde se le están entregando las cédulas en blanco a personas extranjeras. Y ese señor, el pasado viernes, sufrió un atentado en su casa donde detonó un aparato explosivo. ¿Y han amenazado a su familia también? Es decir, están permanentemente acosados todas las personas que están en este momento denunciando de una u otra manera actividades del gobierno. Por otra parte, bueno, después hay que enfrentarse a la posibilidad de un fraude. Aquí no podemos olvidar que en las últimas elecciones que yo no tengo la menor duda, Chávez ganó, hubo fraude a nivel regional. Todos sabemos que el gobernador del Táchira, que el gobernador de Mérida y que otro gobernador que en este momento se me escapa de la memoria no fueron... ¿El de Cogedes? El de Cogedes, efectivamente. ¿Todos militares? Todos militares retirados. ¿Vinculados al golpismo? Gente que no tiene ningún tipo... ¿Retirados de qué? ¿Retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Retirados del golpismo? ¿Retirados de la democracia? ¿Retirados de qué? De las Fuerzas Armadas únicamente. Creo que del golpismo no se han retirado todavía y con la democracia nunca han estado, de manera que no se pueden retirar. Pero estos señores, Marcel, no son dirigentes regionales, no son líderes. Incluso el gobernador del Táchira no tiene ninguna vinculación afectiva ni raizal, porque ni siquiera es táchirense. De manera que estos son personas que en la mejor tradición ADECA fueron designados a dedo por el presidente de la República. El presidente fue, les alzó la mano, aprovechando esa ola de apoyo popular que había hacia Chávez. Estos señores fueron electos. Después de cuatro años, por supuesto, las comunidades se han dado cuenta del tremendo error que han cometido porque han sido gobiernos muy malos, ¿verdad? Y que además fueron electos de manera fraudulenta. Es decir, que nunca gozaron del apoyo de la mayoría de las poblaciones. Bueno, en esas zonas... Pero mira, elegidos fraudulentamente también fueron el fiscal y el contralor y el defensor del puesto y ahí están. Efectivamente. Y por eso es que yo te digo que tengo serias dudas sobre la celebración del referéndum revocatorio. Y entonces, ¿qué salida le queda al país? Y si este se realizara, serias dudas sobre los resultados. ¿Qué queda? Te voy a poner un ejemplo porque ahora la gente ha empezado a darse cuenta que hay mucho paralelismo entre Hugo Chávez y su gobierno y Jean Bertrand Aristide y su gobierno. En 1800, Haití era el país más rico del Caribe así como en el 2000, Venezuela era el país más rico del Caribe. Sí. Hoy en día, Haití es el país más pobre de toda América. Está en poder de mafias militares y de narcotraficantes que se han enriquecido sin límite y el pueblo desempleado, miserable, paupérrimo. Y ahí está. Tiene ya como 10 años Aristide. Así es. ¿Qué era la esperanza democrática? Era la esperanza. Yo recuerdo cuando Pérez lo trajo y lo alojó en el Hilton y lo alojó en la viñeta y lo paseaba por toda América. Bueno, ahora traerán a tiro fijo para alojarlo en la viñeta. Sí. Pero en todo caso, yo pienso que la solución democrática es la única posibilidad que tenemos. No solamente por principios, Marcel, sino porque si acudiéramos a otros expedientes distintos a los democráticos y políticos, también tendríamos todas las de perder. Chávez tiene el apoyo de las fuerzas armadas, regulares, establecidas. Tiene una guerrilla que es el brazo armado de la revolución que no respeta ningún tipo de ley porque está al margen precisamente de la ley. Tiene grupos armados urbanos como son los Carapaica y son los... Los círculos violentos, esos que nos vienen a visitar con tanta frecuencia. Tiene los círculos violentos que nos visitan con tanto cariño casi que permanentemente. Y tiene además a la guerrilla colombiana metida en territorio venezolano que no está allí solamente para venir a buscar aliviaderos porque también lo hace, sino para en un momento dado usar las armas en favor de la revolución. De manera que si nosotros pensáramos o llegáramos en el supuesto negado a pensar en la posibilidad de utilizar otras formas de lucha frente al gobierno de Chávez, pues creo que también tendríamos todas las de perder. De manera que la situación efectivamente es muy complicada y hay que insistir en la salida democrática, pero sin meternos el dedo en la boca, perfectamente conscientes de que van a tratar de evitar el referéndum y de que si llega el momento en que ya no lo pueden seguir evitando, van a hacer todo lo posible por entramparlo. Ahora, ¿cómo salir democráticamente entonces de un gobierno como este? Esa es una pregunta complicadísima. Yo pienso eso, yo te respondo eso, hay que seguir insistiendo. Las ONG, los organismos, los veedores, tienen que estar permanentemente encima, hay que pedir el arbitraje internacional, hay que pedir, me parece importantísimo que el señor secretario general de la OEA, César Gaviria, permanezca en Venezuela a pesar de todos los desplantes que le han hecho, porque eso da fe, por lo menos de unos testigos internacionales que de alguna manera podrían evitar que esto que estamos denunciando llegue efectivamente a ocurrir. Ahora, ¿cómo te explicas tú que las Fuerzas Armadas que han sido garantes de la soberanía nacional, que han sido garantes de nuestras fronteras, de la defensa nacional, puedan estar participando en un proyecto como este? Es increíble. Yo me imagino, Marcel, que esto forma parte de todo un proceso de inversión de valores y principios que estamos sufriendo desde que Chávez tomó el poder. Yo no puedo olvidar aquella oportunidad recién posesionada del presidente en la cual él le preguntó a la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia si usted tuviera hijos y estuvieran pasando hambre ¿no robaría? Bueno, desde aquel momento de aquella pregunta infeliz el índice delictivo aumentó de manera exponencial en el país. Bueno, en ese año, en el año inmediatamente anterior, en 1999, habían ocurrido en Venezuela alrededor de 3.000 homicidios. En este año que acaba de terminar, 2002, ocurrieron más de 9.000 homicidios, o sea, el triple. El triple. Y en estos primeros cuatro meses ya han ocurrido alrededor de 4.000 homicidios. Por supuesto, porque se legitimó la actividad delincuencial como nunca jamás creo que en la historia de la modernidad lo ha hecho ningún jefe de Estado. Porque habrá quienes la habrán provijado, habrán quienes la habrán permitido, pero nunca la estimularon públicamente. Bueno, dentro de ese contexto... El robo. Yo tengo un amigo que dice, esto te decía, a mí me llamó la atención, no sé cuándo sería, pero él dice que Chávez es como esos ilusionistas que te distraen con algo mientras hacen el truco por otra parte y que él nos distrae con el cuento de la revolución. Eso lo llaman en Colombia un culebrero. ¿Un culebrero? Bueno, a lo mejor Chávez es un culebrero. Te distraen con el cuento de la revolución y los ataques a la educación, los ataques a la propiedad, los ataques a las instituciones como la iglesia, como la Fuerza Armada, mientras está realizando el verdadero truco que en este caso es el robo abierto y descarado de miles de millones de dólares que se han desaparecido. O sea, por poner un ejemplo, en estos tres meses de control de cambio donde no han entregado prácticamente ni un dólar de acuerdo a la información que ellos dan deberían haber ingresado al país más de 6 mil millones de dólares, no aparecen por ninguna parte. ¿Dónde están esos 6 mil millones de dólares? Bueno, puede que estén en Cuba, puede que estén en China, puede que estén en, no sé, en Suiza, o sea, hay bancos. Bueno, Francia no le recibió los reales a Papadocchi, a Babydocchi, a Idi Amin Dadá y a, ¿cómo se llama el otro? A Mobutu y a Bocasa, el de los diamantes. Todos esos tenían dinero depositado en Francia y grandes propiedades, pues a lo mejor están allá, no sé, o en Cuba. Cuba es el mar de la felicidad. Bueno, yo creo que en Cuba no vale la pena guardar los dólares porque se pueden perder allá. Bueno, en China, no sé, en Luxemburgo, en Liechtenstein. Ahora, en todo caso, bueno, respondiendo a tu pregunta, tú me preguntabas qué pasa con las Fuerzas Armadas y entonces, bueno, yo creo que este cambio dramático de actitud de las Fuerzas Armadas que de ser garantes de ser garantes de la Constitución, de ser garantes de la vida de los venezolanos, de ser garantes de la propiedad, del Estado de Derecho y de la soberanía, pues se han convertido en todo lo contrario, en un juego de prestigitación que nadie todavía terminó. ¿Tú crees que por eso es que la mayoría de los venezolanos rechaza otro golpe de Estado? Yo creo que la mayoría de los venezolanos rechaza otro golpe de Estado, dices tú, o un golpe de Estado. Bueno, otro digo, porque ya Chávez trató dos, ¿no? Y trató tres, porque el 11 de abril también pretendía dar un golpe de Estado con un autogolpe de Estado. Eso fue lo que se develó el 11 de abril, obviamente. Entonces, por eso digo otro golpe. Yo creo que el venezolano, es decir, una de las cosas positivas que nos dejaron estos 40 años de malalada democracia, según algunos, es la conciencia democrática. Yo creo que la cultura y el espíritu democrático quedaron definitivamente sembrados en el pueblo venezolano. Creo que eso, por supuesto, ha entrado en contradicción con mensajes como los que Chávez, mensajes disolventes, además, de división de clases, de lucha, de clases. Es otra cosa que Aristide hace muy bien. Ese mismo mensaje vitriólico, divisionista, de odio de clases. Claro, sacando provecho de una de las taras de lo que mal se llama la Cuarta República, que es las terribles condiciones sociales en que efectivamente no lo podemos dejar, dejaron al país. Pero, frente a esas dos, yo diría, teorías que son históricas, universales, que van una a la igualdad y otra a la libertad, yo creo que en este momento los venezolanos se dieron cuenta que sin libertad nunca jamás podrá haber igualdad, porque los regímenes que han propiciado el principio de la igualdad como principio fundamental, en este caso de las revoluciones rusa y cubana, pues, no ha habido ni igualdad ni libertad, es decir, el negocio ha sido malo por todos lados. De manera que yo pienso que en este momento los venezolanos han reconquistado este principio, lo han consolidado y yo creo que no están dispuestos a perder la libertad y van a hacer todo lo posible por evitarlo, Marcelo. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso quisiera que regresáramos al tema de lo que está ocurriendo en la frontera. Cómo no. Decíamos hace un momento que según un informe colombiano no desmentido ni por el gobierno colombiano ni por el gobierno venezolano. Hay una gran presencia guerrillera colombiana en Venezuela. Por cierto, el Departamento de Estado americano también ha hecho señalamientos en este sentido y al presidente Uribe Vélez también le hemos oído señalamientos en este sentido. Pero tú dices que además de los problemas y de la penetración guerrillera con la complacencia de nuestras fuerzas armadas en los estados Zulia y Táchira también está ocurriendo lo mismo en Barinas en Apure. Sí. Están ahora los reportajes de mi compañero de periódico Oscar Medina que es un joven reportero con gran futuro donde ha quedado de manifiesto que existe toda una estrategia por parte del INTI creo que se llama Instituto Nacional de Tierras o algo parecido que dirige el señor Adán Chávez quien también ha sido señalado como uno de los jefes de la FBL para ir expropiando propiedades rurales en plena producción porque la ley eso es parte del nepotismo del régimen efectivamente el papá el hermano y el hijo por cierto hay un chaval allá que tiene el cargo de secretario de estado le dicen el Colin Powell de Barinas tenemos un Colin Powell en Venezuela que bueno y porque no se lo traen para Caracas porque está haciendo mucha falta en la cancillería en la cancillería en el ministerio del interior en el palacio de Miraflores en muchos sitios en las fuerzas armadas un militar de esa naturaleza que le está haciendo falta en Venezuela se nos olvida que Colin Powell es un general entonces bueno allí hay todo un proceso de despojo sistemático progresivo que está operando a niveles ya insoportables para los propietarios de las firmas ahora tú vinculas toda esa acción concertada de despojo a propietarios agricultores y ganaderos con el número espantoso de homicidios que está ocurriendo en la zona pues yo creo que inevitablemente hay que confrontarlo con eso porque claro eso es el caldo de cultivo para la anarquía para el caos por lo tanto para la delincuencia para el homicidio para el tráfico de armas para todos los delitos que tú te puedas imaginar porque lo grave de todo esto Marcel es que la presencia militar no existe y si la hay es pasiva y no solamente pasiva sino de complicidad todos estos despojos que han ocurrido en el estado Barinas toda esta confiscación de propiedad a través de unas mal llamadas cartas agrarias se han dado con el apoyo de un tal movimiento zamorano que no hace sino encubrir a las FBL y detrás al ejército nacional que ha ocupado estas fincas a nombre de la ley de cuál ley no sé no me imagino de cuál ley será porque están violando absolutamente todas las normas incluso la misma ley de tierras que establece que solamente podrán ser confiscadas las propiedades que no estén productivas y resulta que son las fincas precisamente las que están en plena producción las más ricas las que están al borde de la carretera las que tienen agua las que tienen variedad de pastos y las que tienen mayor número de ganado y mejor calidad de ganado las que están siendo expropiadas bueno pero ellos serán ineficientes pero estúpidos no son o sea son flojos entonces tú quieres que expropien la finca que están sin producir no expropian la finca que están produciendo efectivamente ese es el mismo fracaso de la reforma agraria de los años 60 donde también expropiaron las fincas productivas y retrocedimos 20 o 30 años en materia de producción bueno ahora Barinas es una de las zonas productoras que garantiza la seguridad alimentaria venezolana lo mismo ocurre en la zona de Machique donde yo estuve haciendo los reportajes bueno pero si acaban con la producción en esos estados eso justificará entonces la importación de caraotas de Cuba o de arroz de China o de que se yo que de soya y sorgo del Brasil efectivamente es decir aquí lo que se está es destruyendo el aparato productivo nacional se está destruyendo la clase productora porque la consideran precisamente enemiga de clase ellos tienen la creencia y creo que con razón de que el capitalismo venezolano alimenta de alguna manera le sirve a los intereses democráticos del país está luchando por la salida de Chávez y una de las maneras de además consolidar el poder totalitario es asumiendo funciones que no le corresponden en un estado democrático al gobierno ahora que es lo que está pasando allá que ahora tú eres objeto de amenazas por parte de estas bueno de estos pseudo partidos que apoyan al gobierno de estas bandas de fascinerosos que el gobierno financia y protege si bueno eso responde Marcel a una entrevista que yo hice dentro del marco de investigaciones sobre la presencia guerrillera en Venezuela y en este caso sobre las operaciones de las fuerzas bolivarianas de liberación yo le hice una entrevista al presidente de la asociación de ganaderos del estado Táchira donde él denunciaba él y no yo aunque yo de alguna manera ahora puedo decir que comparto su opinión que los militantes y dirigentes de ese partido creo que se llama Patria para Todos estaba cobrando las vacunas que le imponen las fuerzas bolivarianas de liberación a comerciantes y ganaderos de la zona de Guadualito o sea ya no se conforman con el saqueo de PPTSA también cobran vacunas también cobran vacunas ellos van por partida doble por el lado legal y por el lado bueno los dos lados son ilegales en el fondo se hizo esa denuncia posteriormente a esa denuncia se adicionó el testimonio de decenas de personas de víctimas de la extorsión del secuestro de personas humildes que son asesinadas porque se les acusa de ser soplones o de ser amigos de los paramilitares ese es el gran pretexto para matar gente al punto de que ha llegado un momento que en el estado en la zona de Guadualito han muerto asesinadas 24 personas en lo que va del año entre ellas un periodista un concejal y numerosos comerciantes en ese contexto se produce el sábado de la semana pasada la muerte del señor Jorge Nieves quien había sido denunciado en los reportajes que yo publiqué en el universal por un lado por Genaro Méndez quien señala a dirigentes del PPT como cobradores de vacunas él es uno de ellos y por ganaderos y comerciantes de la zona inmediatamente en el PPT señalaron que yo era el vocero mediático lo cual creo que es una redundancia porque si eres vocero eres mediático y ahora le adicionaron otros términos ya casi que impublicables y terminaron pues achacándome a mí la muerte de un señor que yo jamás en la vida vi un señor además que a quien yo estuve buscando para complementar en el reportaje que publiqué su versión cotejarlo y contrastarlo con las denuncias de manera que los lectores tuvieran un panorama más amplio conocieran la posición de él frente a las acusaciones y eso resultó imposible a pesar de que estuve dos días detrás de él tratando de comunicarme y advirtiéndole a través de los mensajes de su celular que mi intención era que él pudiera defenderse y dar a conocer su punto de vista eso resultó imposible no hubo manera de comunicarme con él ocurre lo que ocurrió yo lamento profundamente la muerte del señor Nieves pero yo sé tengo conciencia de que esto ocurre en el contexto de una disputa terrible que existe en Guadalito entre la guerrilla colombiana la FARC el ELN el FBL los paramilitares los narcotraficantes y el AMPA común que se están disputando el cobro de vacunas y el secuestro o sea no están todos todos de acuerdo en en cómo repartirse el botín allí hay allí hay una dispersión y un caos tremendo que es lo que provoca pues la situación de indefensión absoluta y total en que se encuentra la población ¿y las fuerzas armadas qué hacen? las fuerzas armadas no hacen absolutamente nada allí funciona un teatro de operaciones ¿y el gobernador? el gobernador tú sabes que Guadalito tiene la tragedia de estar a más de 5 horas por tierra de San Fernando de Apure de manera que eso es una tierra de nadie dominada entre otros por la guerrilla colombiana y por estos tipos del partido para todos entre los cuales se encontraba el señor Nieves quien además era funcionario del ministerio de energía y minas y quien me cuentan en el oye pero el PPT de verdad que se ha repartido cargo a dietri siniestra ellos están pegados a la ure del estado ahora tú no has podido entrevistar sobre este tema a Alí Rodríguez Araque o a Aristóbulo Isturi a ambos miembros del PPT no ellos desgraciadamente pues no aceptan las llamadas de uno cuando hubo esas denuncias tan graves en mi contra que me están exponiendo al escarnio público de alguna manera me convierten en objetivo yo traté de comunicarme con el señor Albornoz creo que se llama el secretario general del PPT sobre todo porque he sido objeto de las amenazas de los insultos y de las agresiones de grupos fascistoides de esta organización política y el señor pues no ha contestado mi llamada yo quería que contrastáramos las dos opiniones que él me dijera frente a frente lo que me ha dicho que yo soy un asesino que yo le podría responder perfectamente por qué estoy diciendo lo que dije y por qué lo sostengo creo que en el fondo Marcel lo que se quiere es impedir que uno siga haciendo las denuncias que ha venido haciendo hasta ahora creo que quieren infundir miedo, temor quieren amedrentar a los periodistas quieren que uno deje de seguir diciendo la verdad y yo no los voy a poder complacer lamentablemente ¿Qué futuro le ves tú al periodismo libre en Venezuela? pues mira aunque todas las circunstancias parecían en este momento negras yo le veo un gran futuro yo creo que gracias a los medios de comunicación gracias a los periodistas gracias a los propietarios de los medios ha sido posible sostener la libertad de expresión en Venezuela no solamente la libertad de informar sino la libertad de expresión porque es un problema de todos que fue además una conquista obtenida por el pueblo venezolano después de muchísimos años de lucha gracias a que hemos logrado mantener ese margen de libertad a costa de inmensos sacrificios por cierto porque en todo este tiempo ha habido periodistas agredidos ha habido periodistas perseguidos ha habido periodistas muertos ha habido medios atacados en estos cuatro años ha habido más de 800 agresiones a periodistas o a medios de comunicación social en Venezuela y viene increyendo bueno fíjate tú ahí está la respuesta es decir en Venezuela yo creo que el presidente tiene razón y el vicepresidente existe libertad de expresión pero no porque el presidente Chávez no la concediera como una como una gracia personal de él no la libertad de expresión existe en Venezuela porque los periodistas y la gente que nos apoya no hemos no hemos no hemos dejado que sea conculcada a través del amedrentamiento a través de las agresiones incluso a través del asesinato y eso es lo que ha permitido al fin y al cabo que el proyecto autoritario que nos pretenden aplicar haya podido consolidarse en Venezuela ¿Qué posibilidades le ves tú a ese movimiento autoritario a ese gobierno delincuente de consolidarse en el poder en Venezuela y de implantar su revolución o su revolución? Mira yo no voy a pecar de optimista así yo creo que creo que la situación es difícil yo creo que el presidente Chávez es un hombre muy hábil creo que ha logrado ganar unas cuantas batallas a lo largo de los últimos años creo que ha podido sostenerse en el poder y eso es importante a pesar de su apoyo a la revolución cubana a pesar de su simpatía con los regímenes forajidos como el de San Joseín Chávez fue el único presidente que visitó a San Joseín en todo el mundo a pesar del apoyo que le está dando a la guerrilla colombiana y que a la postre va a resultar yo creo que muy grave para Venezuela a pesar de todo eso el presidente ha logrado sostener su proyecto y poco a poco ha ido imponiéndolo creo que lo que ocurrió el día jueves primero de mayo es una demostración de eso aquí nos han ido aplicando una masacre a cuentagotas y desde el 11 de abril hasta hoy hay 57 personas muertas a manos de este régimen que yo diría que es un régimen asesino de manera que hay que tener mucho cuidado yo no voy a decir no el presidente Chávez no tiene futuro el proyecto totalitario va a ser fácilmente desmantelado no pienso que va a exigir muchísimo sacrificio muchísima lucha y una presencia de la gente en la calle combativa consciente permanente y sistemática de manera que podamos eventualmente frenar esto que en algunos momentos parecería inevitable y no será que la gente está contenta con el gobierno del presidente Chávez porque le ha resuelto sus necesidades no bueno precisamente una de las causas por las cuales yo creo que este gobierno va a caer es que ya la esperanza que Chávez infundía en los más necesitados en los pobres de este país esas promesas de redención social pues han terminado simplemente en puro y simple palabrerío creo que jamás en la historia del país hubo tanta hambre jamás en la historia del país hubo tanta miseria jamás en el país hubo tanto déficit de viviendas jamás en el país hubo un gobierno que fracasara tan rotundamente en lo que tiene que ver con la aplicación de políticas sociales que fueron la piedra fundamental en el programa de gobierno y las promesas que Chávez estuvo haciendo en el país creo que a estas alturas ya nadie se come el cuento del Chávez justiciero social y Chávez simplemente ha quedado de velado ante el mundo y ante los venezolanos como un dictador a secas muchas gracias Roberto muchísimas gracias muchas gracias amigos periodistas como Roberto Yuti tenemos que cuidarlos todos como de costumbre los espero el próximo domingo a esta misma hora gracias Chávez Chávez ...secuestrados por la guerrilla. Ahora, tú has estado en la zona. Efectivamente. ¿Y has visto tú en la zona? Bueno, yo tengo ocho años recorriendo esas zonas, pero en el último recorrido que hice, que fue en marzo de este año, es decir, hace aproximadamente un mes, yo ya, al segundo día de estar trabajando en la zona de Machí, que es Cacigo del Cubo, me dicen algunas personas que ellos tienen conocimiento de la existencia de un campamento guerrillero en un asentamiento campesino llamado San Benito, que queda a unos cuatro kilómetros de la carretera Negra, Machí que es Colón, Machí que es la Fría, y equidistante, diez kilómetros, a dos puestos militares, uno que se llama Mi Ranchito, perteneciente a la Guardia Nacional, a los comandos rurales de la Guardia Nacional, cuya labor es precisamente resguardar la frontera, y otro perteneciente al Teatro de Operaciones Número 1 del Ejército, que se llama Socoabó. Yo, muy escéptico, me fui a verificar la información porque me parecía increíble que en esas cercanías, en el radio de acción inmediato de dos puestos militares, tan cerca de la carretera negra pudiera existir un campamento de 400 guerrilleros, como se me decía. Con la colaboración de un baquiano, nos acercamos, tomamos la carretera de tierra, que era una vía de penetración en muy mal estado, recorrimos cuatro kilómetros, llegamos a un sitio donde había una zanja que yo presumo había sido hecha exprofeso para evitar el paso de vehículos. Decidimos, bueno, seguir a pie para llegar al fin del asunto y verificar lo que era la denuncia. Y en el momento en que estamos dando la vuelta para estacionar el vehículo, nos encontramos en la parte de atrás de una casa abandonada con, creo que las autoridades colombianas habrían hecho el desmentido oportunamente. Sin embargo, pues, ni las autoridades venezolanas ni las colombianas han dicho absolutamente nada. Con lo cual, yo creo que queda confirmada la veracidad de ese documento. Pero el gobierno de Colombia sí se ha quejado mucho de la actitud tolerante, comprensiva y de colaboración de Venezuela, del gobierno venezolano, con la guerrilla colombiana. No, efectivamente. Y yo estoy casi seguro, Marcel, aunque no me consta, por supuesto, que el presidente Uribe entregó este informe o parte de este informe al presidente Chávez en la cumbre que realizaron en Puerto Ordaz. Porque me parecería increíble que se reúnan dos presidentes a hablar solamente de comercio cuando en este problema que es tan grave, no solamente para nosotros porque nos estamos colombianizando, sino para Colombia, porque cada día la guerrilla resulta, el gobierno venezolano resulta más vital, más importante para el sostenimiento de la guerrilla. O sea, parecería increíble que el presidente Uribe no le hubiera planteado este problema al presidente Chávez. Ahora, junto con el informe y el reportaje que tú escribes, el Universal tiene una referencia al caso de Varinas. Tú te refieres básicamente a los casos de Zulia y Táchira. Sí. Pero publica una noticia firmada por Oscar Medina donde dice tienen apoyo de los Chávez en Varinas. Efectivamente. Y como una de las características de este gobierno ha sido el poner a la familia en cargos claves, en cargos de implicidad de las Fuerzas Armadas Nacionales. Tú quisieras, tú pudieras explicarnos esto en más detalle. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Marcel. Y en segundo lugar, tendría que decirte que no soy yo quien lo dice. Es un informe de los cuerpos de seguridad colombianos denominado Presencia Subversiva en el Norte de Santander. Es decir, una investigación de inteligencia que hicieron los organismos de seguridad colombianos y que solamente engloba los estados Táchira y Zulia que son las entidades venezolanas que hacen límites con el departamento del Norte de Santander. O sea, aquí esto no se refiere a los casos de Apure y Amazonas y Varinas. Nada de eso. Solamente son dos estados. Dos estados en los cuales, según el informe de los cuerpos de seguridad colombiana, repito, existen más de 16 emplazamientos guerrilleros. 11 en el estado Zulia y 5 en el estado Táchira. Entre esos 16 emplazamientos guerrilleros hay un centro de entrenamiento establecido por la FARC en territorio venezolano donde reciben instrucción militar los miembros de las llamadas fuerzas bolivarianas de liberación que no es otra cosa sino que el brazo armado del chavismo. Hay dos hospitales donde atienden a los heridos en los combates que ocurren en Colombia y que son traídos a Venezuela. Hay dos cooperativas en el Río de Oro de acuerdo con este informe y aparte de eso hay en el Táchira una serie de campamentos fijos donde se presume se encuentran algunos de los más cospicuos colombianos. Buenas noches amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado hoy a Roberto Yusti. Roberto acaba de publicar un trabajo en el diario El Universal que a mí me impactó mucho. En los últimos cuatro años nosotros nos hemos venido acostumbrando a la degradación del Estado de Derecho a la constitución de un Estado delincuente en donde vemos como a diario son asesinadas personas por las calles de toda Venezuela sin que jamás se encuentre a los culpables sin que jamás se establezcan responsabilidades. Durante estos cuatro años hemos visto también el saqueo del tesoro público. Aquí han ingresado más de 120 mil millones de dólares y Venezuela está hoy a los niveles que tenía hace 50 años. O sea, como si no hubiese pasado nada en los últimos 50 años. Y ahora esta denuncia que presenta Roberto que tal vez es la más grave que yo he oído porque es un ejemplo de cómo Venezuela ha ido perdiendo soberanía y las Fuerzas Armadas han perdido por completo la idea de cuál es su misión, de cuál es su objetivo dentro de una sociedad democrática, dentro de un país independiente. En este trabajo Roberto, tú señalas que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, una guerrilla considerada como terrorista por la mayoría de los países civilizados del mundo, está actuando impunemente dentro de Venezuela entrenando a unas mal llamadas Fuerzas Bolivarianas de Liberación con la con guerrilleros de la FARC que yo identifique fácilmente, primero por su manera de hablar, segundo por la vestimenta y tercero porque tuvimos un intercambio de palabras muy breve por cierto porque evidentemente no podíamos decirles quiénes éramos ni en qué andábamos porque no estaría yo en este momento aquí contándote eso. Nos hicimos pasar por contratistas de la obra, le dijimos que bueno, que dónde estaba el campamento y no está un poquito más allá, ellos pensaban que nosotros nos referíamos al asentamiento campesino, ellos, nosotros nos referíamos al campamento, dimos la vuelta y regresamos. Bueno, allí quedó confirmada la presencia de estos guerrilleros pero no solamente eso, Marcel, sino que a los tres días este campamento fue atacado por los paramilitares. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que eran quienes estaban apoderadas de ese territorio recibieron en esta oportunidad apoyo de las FBL, es decir, de sus alumnos de la guerrilla venezolana pero por si fuera poco luego se presentaron aviones Bronco F-16 y helicópteros artillados de la Fuerza Aérea venezolana. Una de esas naves de acuerdo con el informe colombiano porque esto no lo estoy diciendo yo sino está en el informe colombiano fue impactado por los proyectiles que disparaban los paramilitares colombianos. De acuerdo con la información que yo tengo no está en el informe hubo ocho muertos en ese combate. Y a ti te merece fe este informe porque si un periódico tan serio como el Universal y un periódico tan serio como tú no le hubieran dedicado primera página y luego la página 2. Es un informe de los cuerpos de seguridad colombiana y eso yo lo puedo garantizar plenamente y yo me imagino que después de tantos días a una semana de haber hecho las denuncias ya si fuera falso que